Pues en Sevilla la plaza de España ha sido el lugar desde donde ha partido esta manifestación pasadas las 7 de la tarde, cientos de personas se han echado a la calle a pesar del calor para recordar que sigue vivo el espíritu del 15M, el que se cumple ahora un año y para protestar contra los recortes. Representantes de distintos colectivos afectados por los bancos, estudiantes, familias enteras con niños se han echado a la calle para decir precisamente eso, que siguen en contra de los recortes y que la situación ha empeorado en este último año. Esta manifestación que recorre ahora las principales calles de la ciudad va a terminar en las secas de la internación en el complejo Metropol Parasol, allí va a tener lugar la lectura de un manifiesto. El trabajo ha estado muchísimo más indefensos que antes, se pretende reformar el código penal para convertir una manifestación como esta en atentado a la autoridad, en asociación criminal, en fin, todo este tipo de barbaridades propias de un régimen ultraderechista que es el que tenemos en el gobierno. Seguimos protestando por lo mismo por mucho más, creo, porque si la cosa está a la grave hace un año pues ahora está aún peor. Vamos a recortes por semana. Hay compañeros míos que no se pueden permitir casi los estudios para entrar a la universidad y la verdad es la vida que ellos quieren. Como no se pare, pues vamos a llegar a un punto de no retorno que mejor no llega. 12M, 15M, de la indignación a la organización, o no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, los indignados andaluces han vuelto a la calle para mostrar que su protesta sigue viva. ¡Pueden ir a la potencia capital! En Huelva, a pesar del calor... Nadie, por mucho dinero que tenga, puede contra la mayoría, que es honesta. Entonces, las personas que dicen no se pueden cambiar las cosas están equivocadas. Y mañana seguirán protestando sobre ruedas en bici. ¡Cosa, que pasa, que no tenemos casa! Manos en alto también en Granada, que ha recuperado después de un año la Plaza del Carmen. ¡Cosa, que pasa, que pasa, que no tenemos casa! Le han seguido Málaga y Cádiz. Precisamente los malagueños no han podido ir por las vías principales, por los actos culturales de la noche en blanco y por la afición del Málaga, pero sus voces han llenado la capital. Que no es verdad que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque no es verdad que la culpa la tengan los funcionarios. Un llamamiento a la desobediencia, porque están haciendo leyes injustas. A las 7 convocaban concentraciones en Córdoba, Bahén, Almería. Alentar a la gente a que el movimiento sigue vivo y que salga a defender sus derechos. Quitar ese miedo a la sociedad de que nos culpabilizan, de que nosotros somos los culpables y eso no es cierto. En Sevilla, las setas de la Plaza de la Encarnación han vuelto a convertirse en el epicentro de las protestas. El tema ahora mismo, el tema de las becas y de las subvenciones, pues prácticamente el derecho de que todos podamos entrar a la universidad, no lo van a negar. Yo pido que caja, yo me devuelvan mi dinero, que me ha robado. Jóvenes, menos jóvenes, parados, mal pagados, miles de voces y un mensaje contra los recortes del gobierno, porque dicen, es el mayor ataque a los derechos y libertades de las personas. Bueno, pues ese es el ambiente, esas son las imágenes que...